Bueno, en este momento nos encontramos a José Daniel y Romel pidiendo por la libertad de José Daniel. ¡Libertad para José Daniel! ¡Libertad! ¡Viven los derechos humanos! ¡Viva! ¡Libertad para los hermanos injustamente detenidos! ¡Libertad! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Viva el asema de blanco! ¡Viva! ¡Abajo el terrorismo de todos! ¡Abajo! ¡Viva la Unión Patriótica de Cuba!